Lo de la clínica de Berazategui no se puede creer, ¿no? Realmente empezó con la historia de la señora amputada, donde amputaron la pierna incorrecta, la pierna sana, y aparecieron un montón de casos. En total son por lo menos ocho casos, hay muchos que son realmente muy graves. Uno de ellos, el último que se conoció, entró por una cirugía y terminó en estado vegetativo. Es muy impresionante lo de la clínica de Berazategui, la cantidad de casos de mala praxis. Ahora se conoció nuevos casos. En total son ocho. Una mujer de 64 años murió después de que era en estado vegetativo. Después de que le practicaron una cirugía, se supo que uno de los médicos del sanatorio es dueño de una funeraria. Es tremendo. Escuchá a la abogada Paola Stekloff, que representa a una de las familias a las cuales denuncia por mala praxis en esta clínica. Conforme vamos avanzando y vos recibiendo el relato de diferentes personas afectadas por las malas praxis ocurridas en la clínica, uno entiende ahora por qué se cometen los errores que se cometen. Esto atestiguado por los pacientes que, gracias a Dios, sobrevivieron su cirugía, pero que tienen graves complicaciones en su salud, derivadas de la mala pericia, del mal desempeño de los diferentes cirujanos, no solo de paladinos, sino de los otros cirujanos que trabajan también en la clínica y cuyos nombres van a surgir de los secuestros de historia clínica que tenemos ya solicitados a la fiscalía. Todo el tiempo me están apareciendo nuevos casos, algunos escalofriantes. Tengo un caso, una jubilada de 64 años nada más, muy joven, que entra por una fractura expuesta de cúbito y sale de quirófano con un paro cardiorrespiratorio, con una tracheotomía en estado vegetativo. Realmente alarmante. ¿Y murió esa persona? Esta persona muere, ella estuvo en estado vegetativo un tiempo, muy cortito, y finalmente fallece. Los puntos en común tienen que ver muchos con la vesícula. Parece ser un órgano que el doctor Paladino no entendía muy bien. Es la parte de anatomía que se perdió. La verdad es que es horroroso. Otro de los casos que tengo es una paciente que se opera de vesícula y luego de esa operación inicial de vesícula tiene tres operaciones más y hoy en día tiene pendiente una nueva cirugía que tiene que realizarse, por supuesto, en otro lugar para el mes de septiembre porque aún tiene enormes problemas derivados de esa primer cirugía. Doctora, ¿qué es lo que se va sabiendo sobre la figura del doctor Paladino? ¿Qué nuevas cosas van apareciendo? Había un triángulo raro entre el desempeño hospitalario de Paladino en el nuevo sanatorio Berazategui la titularidad de una casa de cepelios muy cercana al sanatorio y donde habitualmente eran derivados los pacientes que fallecían en el sanatorio y una tercer pata, vamos a decir, que era que él estaba a cargo del servicio médico forense de Quilmes del cual dependen las causas que se investigan en las fiscalías de Berazategui. Bueno, esto hoy lo hemos confirmado que él es el titular de esta cochería incluso tiene un servicio especial para PAMI o sea que sumamos una nota de color a esta situación espantosa y que hace muy poquito comunicó policía que fue pasado a disponibilidad sin embargo yo con récords de ANSES puedo comprobar que hasta el mes de junio él figuró nómina de policía. O sea que cubrías las tres patas operaba, si había una muerte realizaba la autopsia o por lo menos la supervisaba y después hacía el velatorio? Exactamente. Gracias. 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 Gracias.